En el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, el arroyo que pasa por el pueblo desembocado en el río más cercano está contaminado. Le habla Andrés Jutiño Garán, segundo ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia, hablando de Zapata de Mayo. Como bien se ve, estamos aquí haciendo un trabajo en cuanto a la contaminación que hay en este pueblo. Lo más peligroso de esta problemática es que ese mismo río es el que suministra el agua que consume la población de ese territorio, exponiéndose a contraer enfermedades por la contaminación del río. Esto que ven aquí es un arroyo que sale del pueblo y viene al desemboque del río, donde se ven muchos obstáculos sucios como perros muertos que hemos visto por ahí. Estas imágenes muestran el estado de contaminación del río. El gobierno y las autoridades responsables no realizan ninguna labor para descontaminarlo, ni toman medidas para evitar la creciente contaminación. Aquí para abajo hay una serie de varios de personas que adquieren esa agua en su vivienda para tomar. Y entonces eso es lo que da al traste con las enfermedades, diferentes enfermedades agudas, diarréicas, dengue, que se está dando en nuestra ciudad. Reportó Andrés Lai Guerra Blanco, Valenquevisión, Cuba.